Ocho, un minuto en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al reconocido periodista investigador de Plan B, Juan Carlos Calderón. Lo invitamos para volver a hablar de esto que de nuevo ha reactivado. Uno esperaría que la la justicia actúe de manera ágil. La investigación, el juicio por el asesinato vil de Fernando Villavicencio, pero sabemos los tiempos y la dinámica de de la justicia ecuatoriana sigue en investigación penal, pero a esto se suma un informe de orden político que viene de una comisión de la Asamblea Nacional que da cuenta en definitiva de que el asesinato de Fernando Villavicencio habría sido político. Si a ellos sumamos el testimonio último antes de dejar el país del embajador de los Estados Unidos, Michael Fitzpatrick, que al referirse al asesinato de Fernando Villavicencio, decía que les están pisando los talones y por ello están muy preocupados porque están bajo la lupa. Bueno, habrá que esperar el desenlace de esto, pero ¿Cuál es la lectura de Juan Carlos nos ilustraba en plan B respecto de este informe? ¿Qué que revela el informe salido de la Asamblea Nacional? Buen día. Buen día, Miguel, perdón, y a todos nos quienes nos ven y escuchan. En realidad hay un informe de mayoría y hay un informe de minoría, ¿no es cierto?, del cual ya tenemos conocimiento quienes estamos sobre el tema. Quizá por decisiones políticas, por diferencias políticas, el uno enfoca, se enfoca en el tema de la seguridad que no se brindó desde la, desde el Estado a Fernando Villavicencio, a pesar de la enorme cantidad de amenazas y de las calificaciones de riesgo altísima que tenía. Este y el otro se enfoca en 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 los presuntos culpables políticos o los enemigos políticos quienes habrían estado en en amenazando también en la mira y los efectos que tenía los el trabajo de Fernando Villavicencio y sus denuncias respecto a estos sectores políticos. En un informe, el de minoría, que finalmente no es aprobado como tal por la comisión, este ponía los puntos en la silla sobre eso, o sea, cuáles fueron las denuncias de Fernando Villavicencio, a qué sectores afectó y qué enemigos políticos en realidad se constituyeron en sus principales rivales, incluso denunciado por el propio Fernando Villavicencio la amenaza de muerte, que, o presunta amenaza de muerte, que él mismo denunció semanas antes de ser asesinado ante la Fiscalía General del Estado y que de lo que no sabemos tampoco cuál es el camino que ha tomado esta denuncia. Y el otro evidentemente pone sus puntos, insisto, en la responsabilidad de los mandos policiales de ese entonces, de los mandos políticos vinculados a la Policía Nacional, al interior del Estado y en la presidencia de la República. Entonces, sí me parece que ahí lo que se, estas contradicciones, digamos, no contribuyen ante la opinión pública y ante la necesidad de la verdad, ¿no es cierto?, de entregar los elementos suficientes para que exista de alguna manera una conclusión mucho más certera, más cercana a los hechos de lo que ocurrió. Lo otro, insisto, y como bien dices, Miguel, es el camino judicial, el camino de la Fiscalía General. Ahí todavía están muchos cabos sueltos, todavía hay algunas indagaciones, entiendo que se tienen que hacer. Me llama mucho la atención la declaración que hizo la propia Fiscal General cuando dijo que el contrato para matar a Fernando Villavicencio incluía dos, ¿no es cierto?, dos víctimas y en este caso eran Villavicencio y ella mismo. Y la pregunta es, ¿cómo sabía, cómo sabe la señora fiscal que hay un contrato? ¿Sí? Y de dónde sabe esto y por qué lo sabe. Entonces, yo creo que hay elementos adicionales que se están señalando, lo digo porque ella lo hizo público, ¿no? Sé que se están señalando que tiene que ver con este camino. Ahora, de lo que resulta de las conclusiones que ahí se están leyendo, es evidentemente que existe esta tendencia o el sesgo, ¿no es cierto?, en cada uno de estos informes para culpabilizar de los mismos hechos, del mismo hecho trágico criminal, se sacan dos conclusiones porque se ciega, se cierra los ojos del un lado y también se cierra los ojos del otro lado, lo cual no contribuye a la verdad, Miguel. Si dividimos los dos informes de mayoría y de minoría, Juan Carlos, ¿cuál es tu lectura? Porque se menciona que sería un crimen político. Sí, de hecho, es así, yo no sé cuántas neuronas gastaron, como decía Ramiro García en un tuit, para llegar a esa conclusión, o sea, algo obvio, algo evidente, él era un actor político, es asesinado en un acto político y no es delincuencia organizada, o sea, es obvio que es un crimen político, entonces, si la gran conclusión es esa, es que han perdido el tiempo, o sea, en realidad, esa es, de ahí debieron empezar, esto es un crimen político y hay que ver a los causantes y quienes empujaron ese crimen político, o sea, la ruta de un crimen, Miguel, tiene tres etapas, antes, ¿no es cierto?, el hecho mismo y un posto, entonces, en el antes, está clarísimo, en los dos informes, cómo se dio la ruta previa, las amenazas, las denuncias y todo lo que el trabajo de Fernando Bevesencio en sus denuncias contra la corrupción y, sobre todo, contra la narcopolítica y el crimen organizado, ¿no es cierto?, le fueron generando, de alguna manera, este tipo de animalversiones, o las decisiones de matar. Luego está el crimen, o sea, de hecho, uno de los informes se enfoca, esencialmente, en el crimen, pero eso es un enfoque que tiene que ver más con el trabajo de la fiscalía que el de la propia asamblea. Y el post, este, yo creo que ahí queda una gran duda porque lo que tenemos ya casi, ya mismo, el 9 de agosto de este año se cumplirá un año de este crimen, tiene que ver con, creo yo, todos los intentos por llegar por la impunidad. Yo me temo que se esté perfilando un caso como el de Jorge Gabela, ¿no es cierto?, donde después de varios, ya más de una década, ¿no es cierto?, no hay una certeza clara, o no hay la intención. Diciembre 2010, recordarás, Juan Carlos, diciembre 2010, 14 años se va a cumplir. Claro, van, van a ser, este, 14 años, efectivamente. Y claro, ahí lo que hay es una, un cruce, lo que se suele hacer, una técnica de confusión, de enlodar el escenario, y es un cruce de acusaciones, de lanzar acusaciones y teorías del crimen falsas, ¿no es cierto?, evidentemente, no, incluso contra el sentido común, ocultar información y lo cual impide, de alguna manera, que el país conozca la verdad, en este y otros casos, o sea, en general Gabela y otros casos. Y me temo que, de alguna manera, en sectores, sobre todo políticos, se está intentando o buscando que esto, sobre el crimen de Fernando de Vicencio, perdure esta impunidad y perdure sobre todo estas confusiones. O sea, yo creo que la comisión no ha hecho ningún trabajo más que recopilar datos, cuento que incluso a mí me habían convocado a participar en la comisión, no acepté porque el tema tenía que ver con lo que había publicado Plan B, respecto a los reportajes. El uno, los ocho minutos, se llama los ocho minutos mortales, que es sobre una reconstrucción casi milimétrica, segundo a segundo. Claro, fue muy ilustrativo, Juan Carlos. Y el otro tenía que ver con la revelación de cómo se viralizó un video, o a través de qué canales se viralizó un video de un presunto grupo criminal que inmediatamente, inmediatamente del asesinato, lanzó una proclama atribuyéndose y culpando al propio Vicencio de esta, diciendo que no cumplían los acuerdos, o sea, para ensuciar igual. Entonces, ahí una viralización a escala mundial de la, de este, de este video que ya había sido programado para lanzarlo después del asesinato. Entonces, pero, digamos, la idea era, miren, eso ya está escrito, ya, ya, ya lo habíamos escrito, ya se investigó, dos compañeros del plan B, una compañera, compañero, investigaron a fondo cada uno de estos elementos de este crimen y no había que explicar más, o sea, para qué explicarlo, o sea, qué más podríamos agregar si no lo que ya está escrito. Entonces, yo creo que esto fue, esto pasó con las comparecencias, es decir, una búsqueda de opiniones, en realidad, sobre hechos que de alguna manera son evidentes, están claros, están registrados, debidamente registrados, no hay que, no hay que negarlo en cada uno de los informes, pero en la suma lo que se puede aportar en las comparecencias de esta naturaleza de carácter político son opiniones, y al final del día las conclusiones terminan siendo opiniones, que insisto, no aportan, digamos, significativamente a la elaboración de una comisión, la elaboración además, a mi criterio, demagógica, de una comisión que en la práctica no va a aportar a la investigación, porque digamos, que de nuevo, que de nuevo traen estos informes, a mi criterio, nada, que de nuevo de lo que ya se ha dicho, de lo que ya se ha publicado, de lo que ya se ha expresado, incluso opinado, de lo que ya la propia prensa ha investigado, sobre esto no aporta mucho. Entonces, me parece que hay un intento, nuevamente, de mancarse, de subirse en la figura de Fernando Vicencio, este, o para, o para detractarla, o para, este, o para alabarla, digamos, o reivindicarla. Entonces, sí me parece que hay un problema complejo de nuestro país, de los sectores políticos, de cómo enfrentamos estos temas tan trágicos, cómo enfrentamos los hechos tan evidentes, como un crimen político, para después decir, de varios meses, decir que evidentemente es un crimen político. Juan Carlos, del informe de mayoría, veíamos que me parece que tiene noventa y nueve páginas, ¿hay nombres y apellidos de presuntos vinculados a esto? Sí, evidentemente, este, se mencionan algunos, porque de hecho, están vinculados a la actividad, ¿no es cierto?, política de Fernando, y también las denuncias que había venido haciendo. Hay vasos comunicantes, conducentes, desde la lógica, ¿no es cierto?, de la investigación criminal, incluso jurídica, incluso periodística, que te pueden decir, sí, de acá nacieron, digamos, o acá estaban los interesados en silenciar a Fernando Villavicencio, porque no sólo era, evidentemente, matarlo, desaparecerlo, eliminarlo de la vida del mundo, sino también, sobre todo, silenciar, silenciar sus denuncias, silenciar los temas del crimen organizado, que efectivamente estamos viendo hoy. O sea, Fernando en eso fue, y su equipo de investigación, obviamente, fueron absolutamente rigurosos, claros y premonitorios, cuando develaron, ¿no es cierto?, las relaciones entre el crimen organizado, el narcotráfico y los actores, y algunos actores políticos. Se ve después, en los, cuando la fiscal general lanza o devela y hace las acusaciones respecto a los casos metástasis, purga, plaga, etcétera, etcétera, de cómo había este sistema criminal, ¿no es cierto?, incrustado o trabajando para el crimen organizado en las instituciones del Estado. Se acaba de develar cómo uno de los capos capturados en una llamada narcofiesta, tenía contratos, ¿no es cierto?, con organismos seccionales, con alcaldías, eran proveedores. O sea, el dinero del crimen, de la corrupción, se lava, y eso lo reveló Fernando Villavicencio en un informe, cuando fue legislador de la Comisión de Fiscalización, de cómo se usaban las instituciones del Estado para el lavado. Lo develó en el caso Encuentro. O sea, eso fue claramente estipulado de cómo se usaban los recursos criminales, ¿no es cierto?, para de la corrupción, que a su vez estos recursos generados por la corrupción, los sobreprecios y todo, daban la vuelta, ¿no es cierto?, y también el dinero, las rentas del narcotráfico y del crimen organizado, también se lavaban y se lavan, ¿no es cierto?, en el sector público ecuatoriano, no solo en el sector privado. Y eso da cuenta de la penetración, eso da cuenta de la contaminación, de la metástasis, como el buen nombre que propuso la Fiscalía General sobre el primer caso que denunció en diciembre del año pasado para, este, mostrar estas relaciones. Es evidente que hay, hay muchos nombres. Es evidente. Falta, yo creo, sistematizar por parte de la opinión pública, estas, estas conclusiones. Juan Carlos, ¿qué viene luego de estos dos informes, ya en el tratamiento del testimonio del crimen de, que investigaran, que analizaran en la Asamblea Nacional? O sea, hay un informe de mayoría, es evidente, esto entiendo, tendrá que ser contrastado en el Pleno para que sea un informe de la Asamblea Nacional, será elevado a conocimiento de los legisladores, y ahí creo que vamos a tener el mismo problema. En este, es una historia trágica que polariza a la propia sociedad, no se diga, no se diga la Asamblea Nacional. Hay intereses evidentes, explícitos, de sectores políticos, ¿no es cierto?, de minimizar las denuncias de Fernando Villavicencio, de desacreditar su imagen, este, de convertirlo en, en su propio victimario, digámoslo así, de culpabilizar a la víctima, ¿no es cierto?, es muy común en el ecuatoriano, o sea, en la sociedad ecuatoriana hacer eso, de culpar a la víctima, y para ocultar a los culpables, a los verdaderos culpables. Entonces, sí, hay sectores, evidentemente, los conocemos, los voy a nombrar, pero, este, sí me parece que ahí hay ese sesgo clarísimo, quienes, este, nosotros publicamos una historia muy larga sobre las persecuciones, y cómo fue la acción de denunciar la corrupción, el narcotráfico de Fernando Villavicencio, cuando era periodista y trabajábamos juntos, muchos colegas con él, haciendo, cooperando en investigaciones sobre estos, estos temas, ¿no es cierto?, ahí hay un montón de gente que puede ser investigada, y que no está siendo investigada. Entonces, la asamblea no va a aportar mucho en eso, porque hay el afán de ocultar, hay un afán de ocultamiento, de poca transparencia sobre este tema. A nadie le conviene, por ejemplo, cuando Fernando Villavicencio empieza a hablar de investigar los puertos, ¿sí?, cuando empieza a hablar de que cuando fue presidente en la campaña electoral, a señalar qué estaba pasando con los puertos de Guayaquil, respecto al narcotráfico y quiénes eran sus responsables políticos, ¿no es cierto?, hay una amenaza directa de muerte de un actor político, o sea, muy importante este país, directa, en Twitter, eso no se toma, eso no se pone, pero bueno, yo creo que estas vocación que tenemos de ser serviles a los caudillos, en muchos aspectos, este, hará que eso se culte, pero en algún momento lo revelaremos, en algún momento, nosotros también estamos investigando, estamos haciendo este trabajo que tenemos que hacer como colegas, amigos y periodistas de Fernando Villavicencio, para, en el momento que el país conozca, por donde se dieron estos, estas amenazas y estas decisiones, que terminaron en su muerte. ¿Y qué comentario tienes, Juan Carlos, a propósito de las últimas declaraciones del embajador Fitzpatrick? Recordemos que el gobierno de Estados Unidos ofreció cinco millones de dólares al que contribuya con datos, esto, de esto no se ha conocido nada, aunque la investigación es reservada, pero él dice, el referencia a lo de Fernando Villavicencio, que están muy preocupados los que están bajo la lupa, ¿quiénes serán? Tendría que responder el propio embajador, Miguel, este, me parece un, no lo voy a calificar, la verdad, decir esto por parte de un embajador perjudica a la investigación más que la, la, la puede, o sea, esto es como decirle, miren, ya les vamos a agarrar, sí, pónganse bajo, en cuidado, sí, pónganse cuidado, que ya les vamos a agarrar, y los que tienen temor, evidentemente harán todo lo posible para no ser agarrados. Estados Unidos ahí ha hecho algún tipo de trabajo, se supone que tiene información de los celulares, inclusive por parte de declaraciones de su viuda, Verónica Sarrados, ha dicho que el FBI tiene ya explotado la, la información del, de, de uno de los celulares de Fernando Villavicencio, etcétera, etcétera, pero en Estados Unidos viven tranquilamente dos personajes que están de alguna manera señalados, ¿no es cierto?, en todo este, en toda esta trama criminal, y están ahí muy tranquilos, yo les veo incluso haciendo muchas declaraciones en Twitter, en X, amenazando. ¿Cuáles son, Juan Carlos? ¿Cuáles son? No lo voy a decir, el país lo conoce, este, porque estamos hablando de un crimen, que tiene que ver con eso, y no lo, no, no pienso, este, de alguna manera vincularlos, pero están ahí, viven en Estados Unidos, y están ahí mientras el embajador acá, de ese mismo país, dice, ya mismo nos agarramos, están allí, muy tranquilos, entonces, se me parece que ahí hay un... Claro, sin dar nombres, pero solo conjeturas, si están allí, incluso uno de ellos tiene orden de prisión alerta roja del Interpol, que ha sido mencionado, que denunció Fernando Villavicencio, y que sigue allí. Sí, han estado denunciando ellos mismos, bajo amenaza, el caso metástasis, además, de vela, ¿no es cierto?, la participación de una de estas personas, a las que menciono, en este, en algunas cosas vinculadas a la acción de Fernando Villavicencio, a amenazas de por medio, con un narcotraficante, con Leandro Honorero, y está ahí, o sea, vive, vive, vive chéveremente en Miami, entonces, digamos que el embajador puede tener muy buenas intenciones, ojo, él está hablando en representación de un país, ¿no? Es un... por eso, a eso me refiero, está hablando en representación de un país que ha ofrecido una cooperación, y entiendo, está cooperando en la revelación de este que, pero de ahí a decir que, y a mí no les agarramos, yo creo que es poner sobreaviso, ¿no es cierto?, a quienes efectivamente están, están vinculados a este hecho. O sea, decime, de alguna manera, el embajador ha tenido este tipo de declaraciones que han influenciado, ¿no es cierto?, en las actividades internas del Ecuador en su justicia, y creo que no podía ser de otra manera que se despida con estas mismas tipos de declaraciones. Claro, quizás una interpretación, cuando habla de eso, seguramente hay un seguimiento, están bajo la lupa, y que les ve muy preocupados de que en algún momento se actúe en este sentido, a sabiendas de que en algún momento, Juan Carlos, deberá cerrarse de investigación penal, porque se está esperando la fecha que se ha pospuesto para la formulación de cargos. Claro, finalmente sobre el tema del embajador, si él dice que están muy preocupados, supongo que él sabe quiénes son. Claro. Se entendería, Juan Carlos. Es obvio. O sea, ya, como dicen en las memes, con miedo te veo, o sea, asustado te veo, más o menos, ¿no? Pero yo sé, entonces yo sé quién eres, ¿sí? Entonces me parece que hay, digamos, como insisto, no quiero calificar ni ser peyorativo, pero sí me parece que hay una, a veces, quizá por decir que estamos haciendo las cosas o están haciendo las cosas, se hacen anuncios que son inapropiados, por decirlo menos, en este tipo de circunstancias. O sea, yo creo que esta investigación requiere mucho de prudencia. Me parece que esa es la palabra adecuada de todos los actores, desde la cabeza de los representantes de los Estados Unidos, que están cooperando, desde la Fiscal General. Si me parece que le haber salido a decir que, de la Fiscal General me refiero que no había forma, que había dado un contrato para dos personas también fue una imprudencia. No tiene sentido, o sea, yo creo que una entidad que está investigando un tema de esta naturaleza, resulta imprudente hacer este tipo de declaraciones en medio de una investigación. Me parece que lo mejor, y eso lo sabemos quienes hacemos investigación, es guardar la debida tranquilidad, ¿no es cierto?, y el debido silencio para trabajar, para tener la facilidad de trabajar y para que estas cosas no interfieran en una investigación. Porque de alguna manera, cuando salen los resultados de la investigación, y uno ha hecho declaraciones de otro tipo o vinculadas al tema anteriores, estas conclusiones pueden ser tergiversadas, pueden ser cuestionadas, pueden ser incluso judicialmente, insisto, perdón la redundancia, cuestionadas. Entonces, sí me parece que haya un problema de figuración, ¿no es cierto?, sobre, en torno a este asesinato, para decir, estamos haciendo, ya mismo cae. Yo también he estado amenazado, o sea, ese tipo de cosas no vienen al caso. Y creo que pasa lo mismo, de alguna manera, en el Congreso Nacional, en la Asamblea, cuando los legisladores sacan, ¿no es cierto?, dos informes, uno de minoría y otro de mayoría, quizá mostrando que también están haciendo algo, que también están preocupados del tema, pero que no aportan en mucho. Juan Carlos, bueno, ¿y cuándo, cuándo se retoma, cuándo se instala la audiencia que ha sido pedida y que se ha venido dilatando sobre el asesinato de Fernando Villavicencio? Depende de, en este caso, es complicado porque hay algunas cosas que están apareciendo en investigación, que hacen que las, una investigación, no es que uno tiene la verdad en una investigación, en este caso la fiscalía que está investigando, está en búsqueda de la verdad. O sea, hay investigaciones, investigadores asignados, y yo creo que depende mucho de la pericia, precisamente, de los investigadores, de los fiscales y fiscales, para intentar llegar a la verdad. Esa es una reconstrucción de un hecho, ¿cierto? Es un post, entonces, es un post hecho y es mucho más difícil porque lo que primero se hace es ocultar las pruebas. Pero hay algunas cosas que se han ido conociendo y esto hace que la propia investigación lleve a nuevas evidencias, a nuevas revelaciones, y hace que se vayan postergando, precisamente, ciertas conclusiones. Investigar no es fácil, Miguel, investigar un crimen en esta naturaleza, no es fácil. En el sentido de que, como digo, hay la voluntad de ocultamiento, entonces, lo que lo que se busca es o desviar la atención, ¿no es cierto?, hacia señuelos que podrían ser resuntos culpables, o ocultar de plano las pruebas y las evidencias. Incluso, este, intentar engañar a la autoridad con ciertos testimonios falsos o con ciertas pistas falsas que desvíen la atención. Esto hace que el papel de la Fiscalía General de los investigadores, de los peritos de la Fiscalía, sea absolutamente importante, de la propia Policía. Me parece que hay un problema también, hay elementos policiales que están señalados, no solo en este informe, también en el proceso investigativo, sobre, sobre todo, su círculo de seguridad, el círculo de seguridad. Claro, la propia seguridad del Capitán Ceballos, etcétera. Claro, el hecho de que sea la propia policía la que aporte pruebas a la investigación también puede generar dudas, ¿no es cierto?, sobre las conclusiones de esta investigación. Ya vimos en algunos tipos de investigaciones policiales, este, el propio caso León de Troya involucra incluso a dos exgenerales sobre un presunto acto de ocultamiento de pruebas, ¿no es cierto?, por razones políticas. Esto puede pasar, de hecho, pero claro, la Fiscalía, al ser un ente independiente de la investigación, tiene que generar. Ahora, todo esto va acumulando evidencias, o sea, porque una fiscal, un fiscal general, o un fiscal que está investigando este caso, que no es la fiscal general, este, tiene que llegar ante un juez, con las pruebas claras. O sea, no puede pedir audiencia si no tiene las pruebas contundentes. O sea, no se va a jugar, ¿no es cierto?, ni el prestigio de la Fiscalía, ni el prestigio de sus investigadores, con pruebas que pueden ser desbaratadas de inmediato, ¿no es cierto?, por la parte acusada. Entonces, me parece que eso es súper importante, tomar en cuenta. Investigar no es fácil, investigar demora. El, 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 ¿cómo es?, el, el código le da un tiempo, en general se postergan estos tiempos. Pero tampoco llegamos a la exageración de estar investigando 10 años, o 14 años, un crimen, como el, por ejemplo, el general Jorge Gabela. Yo creo que, Miguel y amigos, el crimen de Fernando Villavicencio es un parte aguas en, en la democracia ecuatoriana. ¿Por qué? Porque se asesina no solo a un candidato presidencial que tenía posibilidades, se le intenta, se le silencia en la práctica para que no participe en un debate presidencial, y además para silenciar sus denuncias que estaban constantes. Un día antes, por precisamente ser asesinado, y yo estuve acompañado, digamos, fue a entrevistar, intentar entrevistarlo en la fiscalía general. Un día antes de ser asesinado, él presentó una última denuncia de presuntas irregularidades en el tema petrolero que involucraban altas autoridades del entonces gobierno de Rafael Correa. Entonces, sí me parece que, y eso también no sabemos qué pasó con esa denuncia. Entonces, sí me parece que ahí, este, hay que ir atando muchos cabos, hay que tener un cauce conductor de esta investigación, para que ésta sea contundente. Si el crimen de Fernando y Avicencio queda en la impunidad, ¿sí? Y esto es claro, y estas son las lecciones que les pasan a los países, como le pasó a México, con los asesinatos de sus presidentes, con sus candidatos, como le pasó a Colombia, con los asesinatos de sus candidatos, ¿no es cierto? Este, si un crimen... Claro, José Luis Galán, Miguel Colosio en México, claro, sí. Colosio, Galán, hablo de algunos, si esto queda en la impunidad en el Ecuador, estamos claros que nuestro destino seguirá siendo el que vive en esos países. Es decir, la imposición del crimen, del asesinato, como un acto político. Y eso es lo... Y eso no sólo hablo por Fernando y Avicencio, hablo por todos y cada uno de los actores políticos y candidatos, precandidatos y dignatarios que han sido asesinados en este país, ¿sí? Cuyos crímenes están, en la mayoría de ellos, en la impunidad. Entonces, está bien, vamos a normalizar el asesinato político para sacarnos de encima a los opositores. Ese es nuestro destino, esa es nuestra decisión como sociedad, porque hablemos como sociedad. Esa es la sociedad que estamos construyendo, insisto, naturalizando el asesinato político para sacarse de encima a los, a los rivales. O sea, veamos la clase de sociedad que estamos construyendo y la clase, entre comillas, de democracia que estamos construyendo, si esto sigue así. Ojalá avance esta investigación y ojalá se llegue a feliz término, que no ocurra como bien recordaba Juan Carlos Calderón, al menos en el caso ecuatoriano, el asesinato del excomandante de la FAE, el general Jorge Gabela, en diciembre del dos mil diez. Catorce años y allí está en suspenso ese juicio. Bien, muchas gracias por ilustrarnos, seguiremos las publicaciones de Plan B y también volveremos a hablar de este y otros temas con el periodista investigador Juan Carlos Calderón. Juan Carlos, muy amable. Un gran día, muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. Ocho treinta y un minutos en el territorio continental ecuatoriano, vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad, volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el licenciado Lolo Echeverría y la periodista investigadora del diario Expreso, Sara Ortiz, sobre la relación del gobierno con los medios de comunicación. Desde mil novecientos ochenta y cuatro con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Riva de Neira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. En el mes de papá recibe hasta mil quinientas millas pichincha más.